El Colegio Alborán Este viernes se celebrará en el Ayuntamiento de Marbella el Pleno Ordinario del mes de abril, pero un día antes han sido los alumnos del Colegio Alborán los que han ocupado los sillones de los concejales. La alcaldesa de Marbella ha querido compartir con todos ellos esta visita y explicarles cómo es el funcionamiento diario del Ayuntamiento. Espero que además aprendan cómo es el funcionamiento de la Administración, que también es importante, aunque ellos todavía no tienen edad de votar, pero la tendrán, que se vayan implicando y que vayan conociendo cómo funciona el Ayuntamiento, en qué consiste la representación política de los que eligen en un momento determinado. Y a mí me gusta además compartirlo. Los alumnos de la clase de sexto de primaria han protagonizado su particular pleno en el que la delegada de la clase ha hecho las funciones de alcaldesa. En la sesión han debatido sobre asuntos relacionados con su día a día en clase. Para todos ellos ha sido su primera visita al Ayuntamiento de Marbella y les ha servido para conocer más de cerca la labor de los representantes elegidos por los ciudadanos. Que yo nunca había estado aquí, que es muy interesante saber cómo funciona el Ayuntamiento para nuestra ciudad. Pues aprender una cosa más y que ha hecho, ha revolucionado muchas cosas el Ayuntamiento. Lo he visto por la tele, pero es la primera vez que he entrado aquí. Muy bien, muy interesante saber lo que hacen los concejales y la alcaldesa. Desde el Colegio Alborán han invitado además a la alcaldesa para que les visite en los próximos días con motivo de su jornada de puertas abiertas en la que los estudiantes realizarán múltiples actividades.